En cuanto nos vean, van a decir, ah, estos quieren publicidad. Y insistió, vamos, 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 hasta que un día le dijo, ok, arregla todo y vámonos. En el camino le dije, monitorealos, chécate si suben historias para ver dónde están. Pues no tardaron mucho en subir un video fumando arriba del hotel. Y ya checamos qué había alrededor y le dije, ok, chécate el nombre que se ve allá, ¿dónde está? Y así llegamos con las coordenadas hasta el hotel. Cuando íbamos llegando nosotros, Dios es muy grande, ¿verdad? Las son de occidencias de Dios. Vamos llegando al hotel y van saliendo ellos a fumar afuera. Entonces me dijo, papá, ahí está, que no sé qué le dice, ché, espérate. No la hagas de pedo, no los acoses ni nada. Empezamos a bajar las cosas y ellos sentados así. Está la camioneta aquí y ellos sentados acá. Pues bajé los clamatos y así como que no queriendo la cosa. Dice, jóvenes, oiga, por ahí tenemos unos clamatitos, eh, por si se les ofrece más a ratito. Sí, gracias, señor. Están fumando. Ven, payaso, los datos, o sea. Pues es que ya... Sí, yo los entiendo, ¿verdad? Pero dice uno, ah, pues por qué no dicen, ¿cómo se llaman? No, ellos en su papel. Ya cuando se van a meter, les repetí, si gustan ahorita les hacemos uno para que lo prueben. Y van diciendo, ahorita que regresemos del evento, anoche, pues no me hubieran dicho eso. Porque ahí ellos ya me dieron pie a llevarles uno, ¿no?